¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando Poppy Playtime capítulo número 3, pero en Roblox. Así es, chicos. Pues ya llegó. Bueno, no llegó, recién llegó. Ya hace un buen tiempo, unas semanas, pero yo lo estoy jugando recién. El capítulo número 3 de Poppy Playtime aquí en Roblox y pues no hay nada mejor que probarlo. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que el señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Aquí estamos, chicos, y nos sale la historia. Después de que el tren se selló, te desmayaste. Ahora te encuentras varado en las profundidades y no hay nada que puedas hacer, así que solo mantente yendo. Ok, eso está comenzando bastante fuerte. ¿Quién sale ahí? Esas son las patas de Katna, ¿verdad? Sí, claro que sí, chicos, son las patas de Katna, pero ¿a dónde nos está llevando? Parece que estamos yendo a una puerta. Ahí la está abriendo y nosotros... Ok, se está metiendo ahí Katna. ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Nos lanzó! ¡Nos lanzó por esa puerta el Katna! O sea, nos botó como basura, como un pedazo de popó. Chicos, ok, miren. Eso es... Esto se está aplastando, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, se está aplastando. ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde voy? ¡Ay! ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Por acá, ok, ok. Ya vi. ¿Hola? ¿Puedo quedarme acá? No, miren, a te ven, hay algo al fondo, pero no creo que pueda... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me botó! No, 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 mejor me voy por acá, ok, chicos. Ya pasamos esa parte. Yo estaba viendo súper tranquila todo, pero ya vieron que no. Tengo que subirme por acá, claro que sí. Y miren todo este lugar. ¡Wow! Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dicen guardando. ¡Ah! ¡Eh! Entiendo. ¡Ah! Tenemos que escalar por acá. Acá hay una especie de botón, me parece. Vamos a subir por este lado. ¡Y listo! ¡Perfecto! Llegamos a esta parte. Muy bien. Estamos tratando de avanzar como pueda porque la verdad no tengo ni idea de qué hacer en este juego. A ver, vámonos por aquí. Este... Por acá hay una... ¡Ah! Me caí, pero... ¡Me caí! ¡Me morí! ¡Ni me di cuenta! No ha terminado. ¡Levántate! Está bien, gracias por decirme que me tengo que levantar. Me gusta bastante la pantalla de carga. No sé si es parte del mismo juego de acá o es que es parte del juego original de Poppy Playtime. ¡Ay! No lo sé, pero pues no importa. A ver, vamos a ir por acá. Muy bien. Vámonos por acá. Ok, está bajando otra vez. Y tenemos que llegar ahí arriba, chicos. En cualquier momento. Hay que esperar que esto vuelva a subir primero. Muy bien. Ahí está. ¡Y listo! Ahora sí, llegamos. Es momento de irnos por acá sin caernos. A ver. Hola. Acá hay una puerta. Puerta interactúa. Vamos a abrir esta puerta. Ok. ¿Puedo ir más al fondo? No lo sé. Bueno, yo voy a entrar nada más por aquí porque ya la puerta se abrió. A ver. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Señores. Ok. Estoy viendo que hay una especie de... Cosa esta para poder cruzar. Vamos, vamos. Listo. Llegamos. Y ahora tenemos que cruzar para allá, ¿verdad? Más al fondo. A ver. Hay que intentarlo. ¡Ay! No, 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 no te caes. No sé saltar, chicos. Perdónenme. Perdónenme. No sé saltar. Esto no es acerca de ti. Ya lo sé, juego. Déjame en paz, por favor. Levántate. Está bien. Me voy a tener que levantar otra vez. A ver. Estamos aquí de nuevo. Vamos a esperar que esto vuelva a bajar para poder pasar allá y llegar hasta allá al fondo. Ok. Cruzamos. Cruzamos. Casi me aplasta otra vez esa cosa, pero lo logramos hacer. Ahora tengo que ir por acá. ¿Por dónde voy? No creo que tenga que lanzarme ahí, chicos, ¿verdad? No veo. Es que está súper oscuro el juego. Es que yo estoy bien ciega. A ver. Vamos a tratar de subirle un poco el brillo a esto, pero sigo sin entender por dónde ir. Hola. A ver. Allá estoy viendo algo. ¿Qué es eso? Lo puedo... ¡Eh! Lo puedo tirar. Muy bien. ¡Ay! A ver. Estamos aquí otra vez. Esto lo hago. Ok. Y se retrocede bastante rápido. No tendré que mantenerlo, tal vez. A ver. Y si lo mantengo así, no sé, chicos. Está bastante raro. A ver. Voy a intentar llegar así. Vamos a darle. Muy bien. Ya le di. Ahora sí. Avanza. 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 Uy. Ok. 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 Tuve que correr para llegar. Muy bien. Ahora estamos en este lugar. ¿Puedo saltar? No. Definitivamente no podía saltar. Acá está cerrado. Vámonos por... Uy, chicos. Esto está bastante intenso. Miren. Acá puedo ver algo, pero... ¡Eh! Sí lo podía abrir. ¿Y qué hay del otro lado? A ver. Pero vamos a revisar este lado. Acá tiene que... Ok. No, no. No había nada. No había nada de qué preocuparnos. Ábrete esto. No. Tenemos que entrar por aquí. Y ahora sí. Acá es otra habitación extraña. Acá hay un cassette. Ok. Cassette recogido. Lo ponemos acá. Muy bien. ¿Qué aparecerá? ¡Hola! Eh. 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 Es el videoclip del juego original, ¿verdad? Claro que sí. Miren. Escuchen. 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 Aunque no... Ninguno de nosotros sabe inglés, pero... Pero escuchen, por favor. Escuchen aunque sea. Yo tampoco entiendo qué es lo que está diciendo. A ver. Vamos a seguir buscando por acá. Eh. Acá hay una luz. Acá hay algo... Ver. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Lo pongo acá? ¡Ay! Miren. Una batería. A ver. Vamos a buscar otras partes. Allá al fondo hay una. Eh. ¿Qué dice? La hora de la alegría. ¡No! ¡Jugui, jugui, chiquito! ¿Qué haces ahí? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Qué le hicieron? Ay. Bueno. No importamos a recoger esto y lo ponemos acá. Muy bien. Y ahora sí podemos cruzar. Ponemos nuestra manillo en esta parte. Y perfecto. Avancemos. Aquí tenemos a Bubba, Bubafan. Hola, amigo. Vamos a interactuar con él. Soy Bubba, Bubafan. ¡Ey! ¡Te recuerdo! ¡Ey! Muy bien. Ya lo sé. Ya lo sé. Qué bien que me recuerdes. Un elefante. Un elefante. Un elefante siempre recuerda. Muy bien. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? Eh. Este. Creo que prefiero quedarme con la duda, Bubafan. ¡Ay! 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 Bueno. Está bien. Este. Creo que ya vimos qué es lo que... ¡Ay! ¿Qué suena, chicos? ¡Ah! ¡Un teléfono! ¿Cómo? ¿Cómo responde el teléfono? ¿Dónde responde el teléfono? Más bien. Ok. Parece que no hay ninguna manera de responder el teléfono. Vamos a darle a esto. Corre, 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 corre. Tenemos que darle aquí. Perfecto. Muy bien. Y ahora sí, cruzamos a esta otra habitación. Pero sigue sonando aquí el teléfono. No sé de dónde es. Es de acá. Lo escucho por acá. Ok. Aquí está. Muy bien. Hay que contestar. ¿Hola? ¡Hola! Oye. ¿Puedes oírme? Pareces un poco perdido. No quiero que mueras. Así que te voy a ayudar. ¿Quién es? Es este Poppy. Mira el tubo que está en la parte de donde. ¿Es listo? ¡Ay! Puedes usar la batería para abrir la puerta. Muchas gracias, Poppy. O... Bueno, parecía la voz de Poppy, pero no sé si será ella. A ver, vamos a poner esto acá y abrimos la puerta. Hola. ¡Wow! ¿No hiciste eso? Pienso que Katna te encontró. Creo que Katna te encontró. Probablemente estés molesto porque Poppy no te quiso dejar escapar. Pero ella te necesita. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a muchas personas. Incluyéndote. ¿La guardería es fuerte? Es la casa de Katna. Uno de los Smiling Creators. Ellos solían ser seis, creo. Ahora es solo él. La guardería es su iglesia. Su lugar de casa. Cualquier cosa que él quiera hacer. Debes moverte rápidamente. Nos vamos a mantener en contacto. Ah, y de todos modos, mi nombre es Oli. ¡Oh! ¡Qué bonito! Se llama Oli, nuestra amiga. Pero ahora, ¿para dónde voy? La puerta... Ok, ok, chicos. Ahora sí. Vean, este es el tren. ¡Pobrecito! ¡Mírenle la carita al tren! ¡Qué lástima! Lo siento mucho, amigo. ¿Pero por dónde cruzo? ¿Por acá? Eh, supongo que tengo que ir por acá, ¿verdad? Sí, por los rieles del tren se me hace. A ver, vamos a saltar por este otro lado y es mejor irnos por acá arriba porque... ¡Ay! Estábamos del otro lado, creo. Vamos a saltar y nos vamos... ¿No puedo cruzar? Por aquí, por aquí. Bien, 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 bien. Vamos. Eso es. Llegamos a la... Eh, acá hay una figura de Huggy. Igual, no importa. Tenemos que pasar por esta parte. Muy bien, acá están las cámaras. Miren, cámaras de seguridad. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Creo que nada. Solamente tenemos que seguir avanzando. A ver, vamos hasta el fondo. Hola. Hola. ¿Cómo se llamaba? Oli, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, tengo que darle a eso. ¡Toma! 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 Ahí está. ¡No! Espérese. Ah, ok. ¿Aquí? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo, chicos. ¡Eh! ¡Lo hice! ¡Era así! Tenía que poner la mano en ese lado, pero estaba súper difícil. Bueno, lo logramos. Excelente. Ahora sí, vámonos por acá. Este, regresamos al mismo lugar. ¡Ay! No, ahora sí podemos pasar. Muy bien. Vamos a subir y veremos si nos encontramos algún personaje en particular. Puede que sí. ¡Eh! ¡Kiken Chicken! ¡Oye! Soy Kiken Chicken. ¿Quieres salir y pasar el rato? Este, no lo sé, amigo. Se ve bastante bien afuera. Yo nunca he estado afuera antes. ¿Vendrás conmigo? Tengo miedo. ¡Ay! Lo siento, Kiken Chicken. Perdóname. Por aquí. Sígueme. Eh, te haré pasar primero. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Él pasó primero y parece que le pasó algo. ¡Oh, no! Pobrecito. Creo que fue Katnab quien lo atrapó. Ok. Bueno, vamos a continuar. Acá está el dinosaurillo. Tenemos que ir por las escaleras de aquí arriba, ¿verdad? Eh, ¿no? ¿No es por acá? Entonces, ¿por dónde es? ¿Qué tengo que buscar? ¡Hola! ¡Ah! La palanca. Perfecto, chicos. La palanca. Ya la bajamos. Creo que son dos palancas. Sí, sí, sí. Ahí está la otra. Muy bien. Y ahora sí podemos irnos. Ábrete puerta. Excelente. Y ahora que estamos acá, nos podemos retirar, ¿verdad? ¡Uh! ¡Qué bonito! ¿A dónde nos estaremos dirigiendo? La música suena bastante bonita también. ¡Hola! ¡Uy! Ahí nos está hablando. ¡Hola! Mi nombre es... No sé quién. ¿Piensas que es más? No sé, chicos. La verdad que inglés sin subtítulos no lo entiendo. Así que hay que fingir que esa voz no está sonando. Y hay que fijarnos alrededor. Miren en dónde estamos. Parece una especie de mina. Una cueva súper gigante. ¡Miren! Allá hay como una base. Una base y una entrada en esa parte. ¡Qué extraño! ¿Qué será eso? Nos está llevando directamente hacia ahí. Una sonrisa es entendida. Dice que es más gratificante que ser la causa de una sonrisa de un niño. ¿Quieren crear un mejor mundo o algo así? Ya nuestros niños nos tendrán miedo y los protegeremos. O algo así, chicos. Estamos entrando. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Eh? ¡Eh! Hay algo abajo. ¿Qué es eso? ¡Wow! Chicos, miren. ¡Oh! ¡Miren ese lugar! Allá hay una figura de los Smiling Critters. ¡Qué bonito! ¿A dónde hemos llegado? ¡Eh! ¡Qué bonito! Creo que es acá donde estaban todos los niños, ¿verdad? Donde cuidaban a los niños y los hacían dormir. Y luego los desaparecieron. Y no sé. Y pasaron cosas más extrañas. Pero acabamos de llegar. Miren esto. Está muy bonito. Miren. Hay bastantes juegos. Actividades. Ya vamos a llegar por fin. Pero... ¡Wow! Miren esto. Está bastante bonito. ¿En dónde está? ¡Eh! ¡Soy yo otra vez! ¡Oli! Bonito lugar, ¿verdad? Los niños sabían vivir aquí. Lo sabía. Ahora míralo. De todas maneras, ¿has visto la estatua en el medio de la plaza? Ve hacia las escaleras. Es realmente increíble la habitación. Puedo darte la llave para ir allá. Ok. Parece que ahí está la energía o algo así. ¿Por dónde era? ¡Ay! No olvídalo. Era por acá. Aquí estaba la puerta. Muy bien. Vamos a entrar. Excelente. Y tenemos que meternos por esta parte también a revisar. Producción de gas. A ver. Vamos a agarrar la llave. Así que ya tienes la llave. ¿A dónde vamos? ¿Vas a encontrar una puerta que te va a llevar a un auto o algo así dijo? A ver. ¿Dónde está esa disque puerta? Porque yo no entendí nada. No entendí ni más de lo que dijo la niña. Lo siento, chicos. Pero es que se me hace muy difícil. A ver. ¿Para dónde vamos? Nos dijo que fuéramos para acá, tal vez. Sí. Ay, no. No es acá, chicos. Olvídenlo. Tenemos que seguir buscando. ¡Eh! Estoy viendo algo ahí al fondo. ¡Miren esto! ¡Miren esta luz! Esto debe ser algo. A ver. Hay una cabeza de hugi-wui ahí arriba. Pero miren lo que hay acá. Una puerta secreta. Salida, dice. Ya logramos salir de este lugar y el ambiente se está poniendo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Chicos. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Este es otro lugar completamente diferente. ¡Ay, me asusté! Bienvenido a la producción de gas. A la zona de producción de gas. Este es el sistema de todo el que... Es llamado el humo rojo. La máquina tiene guardias, pero ella cree que podemos hacerlo. Ok. Parece que este humo rojo es el que usa cadna para poder dormir a los niños. Y nosotros tenemos que apagarlo de alguna manera. No sé cómo, pero pues supongo que podremos hacerlo, ¿verdad? La máquina tiene guardias, pero ella cree que podemos hacerlo.